No nos podéis viajar, os quedáis aquí. Y si voláis dentro de España, pues podéis con esto que cuando vosotros nacéis, vuestro papá y vuestra mamá va a un sitio y se escribe vuestro nombre aquí dentro con el nombre de vuestro papá y de vuestra mamá. ¡Vale! 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 Mi empresa también ha hecho muchas instalaciones de colegios. Hemos hecho instalaciones de viviendas y lo que sí quiero advertirle es que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo eso hay que estudiar. ¡Vale! 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 Y si se le rompe algo, muy fuerte y hacia arriba.